Azoquere quere me ye, araro y en quilamoche Azoquere quere me ye, a la guana quilamoche Yeh, elengua, elengua Azoquere quere me ye, elengua, elengua Echo a la guana quilamoche Yeh, elengua, elengua Azoquere quere me ye, elengua, elengua A la guana quilamoche Y llamate, y llamate Sosa Y llamate Sosa, elengua, y llamate Sosa Y llamate, y llamate Sosa Y llamate Farahue, y llamate Sosa Y llamate, y llamate Sosa Y llamate Sosa, elengua, y llamate Sosa Y llamate, y llamate Sosa Y llamate Farahue, y llamate Sosa Y llamate, y llamate Sosa Y llamate Sosa, elengua, y llamate Sosa Y amante, y amante Sosa Y amante Sosa